Buenas a todos, soy Fermentu y en esta ocasión os traigo un vídeo que creo que va a ser muy interesante. Ya me habéis preguntado en alguna ocasión, a través de Twitter o en los comentarios de algunos de los vídeos de compras, que dónde compraba algunos mangas que estaban, bueno, algunos mangas que había comprado de oferta, de liquidación, a precios más, digamos, más rebajados, ¿no? que lo que suelen ser sus precios habituales. Entonces he decidido hacer este vídeo para mostraros en qué webs compro, suelo comprar, o al menos he comprado alguna vez, mangas rebajados o de oferta. Os voy a enseñar tres webs, que son las que yo conozco y en las que he comprado, con lo cual ya he comprobado que funcionan bien y que tienen un buen servicio. Y antes de nada, un par de avisos. Estas son webs españolas, ¿vale? Con lo cual el servicio que dan lo dan para España. No sé si envían fuera, de hecho creo que no envían fuera. Lo segundo es que todas estas webs venden cómics nuevos, ¿vale? Son tomos nuevos, no son de segunda mano ni nada de eso. Por último, que obviamente estas webs y lo que yo voy a enseñar son para conseguir series que están de oferta, de liquidación, obviamente no podemos conseguir lo que nosotros queramos, ¿no? Es decir, no podemos decir, oye, a ver, yo quiero conseguir Naruto completa a buen precio. No, esto no consiste en eso. Consiste en encontrar series a un precio menor que lo que suelen tener habitualmente. Pero son series puntuales, series que se han descatalogado, series que, bueno, pues la editorial se quiere deshacer del stock que le ha quedado, ¿no? Y sin más, pues vamos a ponernos a ello y os voy a enseñar esas tres webs. Y empezamos por la primera web, que es la web de épocas distribuciones. No sé si la conoceréis, pero esta creo que es una de las más conocidas que ha vendido manga en liquidación o a precio de stock. También pedíos disculpas antes de nada por el sonido, porque estoy grabando en el cuarto donde tengo el ordenador y da a la calle. Y la verdad es que hay bastante ruido de fondo, no sé si se estará metiendo dentro, o sea, en el micro. Bueno, pues nada, es la web de épocas distribuciones, que es una distribuidora, que además también vende en su web, vende libros, ¿no? En su web. Y dentro de las secciones que tiene, tiene una sección de cómics y de ofertas de cómics, tanto americano, europeo, como más. Aquí vamos a encontrar mangas desde finales de los 90 hasta mangas más actuales, ¿vale? Ya más recientes. Entonces, vamos a encontrar desde libros como este de Animemanía para aprender a dibujar anime, o el de Atreverte con el Sushi, que no sé muy bien de qué serán, pero bueno, supongo que va sobre cómo preparar el sushi. A series completas antiguas como Armitage, que son cinco tomos del formato este antiguo y asqueroso que publicaba Norma hace los años 90. Luego tomos sueltos, como por ejemplo, tomos sueltos de Boco, de Beyblade, aquí cuatro tomos por ocho euros, tomos de Boco por 2,95. Y luego lo que sí vamos a encontrar también son series completas, como por ejemplo, Corona de Flores, siete tomos en la colección completa, por catorce euros. Corona de Flores, que es un showroom, a mí me gustó, lo leí hace tiempo, de hecho me lo compré en esta misma web y me pareció interesante. Tiene ciertas pinceladas históricas, no es ni mucho menos una obra con un realismo histórico, pero sí que tiene ciertas pinceladas históricas que a mí, para mi gusto, le dan un aire diferente a este showroom. Yo la verdad es que me lo va a seguir leyéndolo. Luego también tienen obras como Diem Bien Phu, que no está completa, bueno, que no se editó completa en España realmente. Luego tomos autoinclusivos, Elia del Lobo, Enomoto, aquí algunos COVID de Godzilla, Canon, otra serie de Shoho que está completa por solo dos euros, seis tomos. O sea, sale a dos euros más o menos cada tomo, un descuento bastante importante, porque creo que estos tomos costaban entre seis y siete euros en su día. Tomos sueltos de la leyenda de Madre Sara, por si necesitáis completar la colección, por dos euros tenéis estos tomos, que como digo, y he dicho al principio, todos son, todas las webs que vamos a ver, venden cómics y mangas y tomos nuevos, ¿vale? No son nada de segunda mano, ni usados, ni nada de esto. Bueno, aquí tenemos estos que son Art Books, la nueva generación de artistas manga y anime, que publicó Norma ya hace bastante tiempo. Y bueno, tenemos aquí algunos tomos sueltos, algunos libros relacionados con el mundo del manga, del cómic, de los videojuegos. Y bueno, la parte positiva, o sea, las cosas interesantes de época de distribución es que a partir de 40 euros tenemos gastos de envío gratuitos. Son 40 euros sin IVA, ¿vale? Es decir, si vamos incluyendo en nuestro carrito estos cómics, tenemos que ver que el coste total, no es que el coste total sean 40 euros, sino que el precio sin IVA de lo que tenemos en el carrito sea 40 euros, ¿vale? Entonces, cosas negativas de época de distribución es que no actualiza el catálogo, es decir, no vais a encontrar aquí que vayan añadiendo cosas paulatinamente. Esto lleva así ya mucho tiempo, de hecho, ya hace ya bastante tiempo que he visto esta web y nunca han añadido nada nuevo. La siguiente web que vamos a visitar, o es la siguiente web que vende cómics y mangas en stock o de liquidación o con descuento, es Libriostock. Libriostock es una web que vendía, bueno, y vende, ¿no?, libros despatalogados o que ya están fuera de retirado del mercado y hacen liquidaciones a precios muy interesantes. Y desde hace un tiempo metieron una sección de cómics y poco después una sección de mangas, que podéis ver aquí. La parte buena de Libriostock es que ellos se actualizan, ¿vale? Ellos sí, paulatinamente, van metiendo cosas nuevas. No todas las semanas, no todos los meses, pero sí que de vez en cuando añaden cosas nuevas a la sección de mangas. Por ejemplo, aquí veis, Tokio Land, yo no había visto que lo habían incluido, este tomo, por 5,95€ en lugar de 15€ que valía originalmente. Son descuentos bastante interesantes. Aquí tenemos los tomos autoconclusivos de Benjamin por 2,95€ en lugar de 15€. Un albuc de Ramba en lugar de 20€ a 6,95€. Tomos sueltos, como de la época de Bochang, como de Seton. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí ya tenemos alguna serie completa, Subaru, 11 tomos por 19,90€. Un descuento, o sea, costaba casi 100€ y cuesta 20€. O sea, un descuento muy interesante si buscáis o tenéis interés en esta serie. Luego tenemos Mighty Angel, por ejemplo, que no la conozco, pero en lugar de 30€ cuesta 8,95€. Un par de los tomos de Benjamin por 7,95€, un libro sobre el clan. Aquí luego series, por ejemplo, Corona de Flores, que en época de distribución estaba completa. Aquí está incompleta. Aquí la tenemos por 11,96€. 6 cómics. Incultet, también está incompleto. Como he dicho al principio, realmente es encontrar, digamos, chollos o series de liquidación. Donde vamos a encontrar aquellos, seguramente, que vayamos buscando, pero sí que podemos echar un vistazo y a lo mejor nos apetece probar y leer el pack de la batrulla espacial Ducleon por 6€. Bueno, tampoco pierdes mucho. No sé si la serie será buena o no, pero bueno, tampoco es una inversión muy grande por probar a ver qué tal está esa serie. Bueno, más series completas. Faye, Kizuna, aquí algunos tomos sueltos. Algunos libros relacionados con el mundo del manga. Yo creo que, bueno, pues sí, siempre se pueden montar cosas interesantes y es una web que yo suelo visitar de vez en cuando por si encuentro algo que me guste. No tienen gastos de envío gratis. Los gastos de envío los cobran siempre. En este caso, los gastos de envío son o por mensajería, que son 6 o 7€, o por correo, pero directamente a oficina, ¿vale? No a tu domicilio, sino que tendrás que ir a recogerlo a la oficina para que lo tengas en cuenta también. Y otra cosa interesante que tienen es que hacen descuentos progresivos. Cuanto más gastes, más descuento recibe. O sea, este precio que marcan para cada tomo o para cada colección se nos puede quedar incluso más reducido si gastamos más. O sea, si gastamos a lo mejor 90€ nos hacen un 15% extra. Si gastamos 200€ nos hacen un 20% de descuento extra. Así que también tenedlo en cuenta para jugar con eso si vais a comprar otras cosas. La última web es la web de Generación X, que es una tienda en la que yo suelo comprar de vez en cuando porque me gusta el servicio que tienen y me ha funcionado muy bien cuando he comprado en ella. Y sobre todo me gusta Generación X porque aunque no tienen una sección propiamente dicha de mangas baratos o de rebajas y tal, si ponemos aquí en el buscador la palabra completa, nos aparecen packs de series que ellos venden. Packs de series completas y siempre les ha aplicado un descuento. No es un descuento tan grande como el de las otras dos webs que hemos visto, pero sí que son descuentos más o menos interesantes. Por ejemplo, aquí tenéis, supongo que será un chollo, Midnight Children por 10 euros. Armamento alquimista, la colección completa de Armamento alquimista por 48, que si no recuerdo mal son unos 10 o 11 tomos. O sea, que nos están saliendo a menos de 5 euros el tomo y yo supongo que esos tomos costarían 6-7 euros mínimo. Pues tenemos Spirit Wonder por 18 euros completas, más chojos, aquí más chojos también, algún manga de samuráis. También tened en cuenta esto, por ejemplo, aquí tenemos Team Medical Dragon, que pone colección completa editada en español. Esto significa que es todo lo que se ha editado en España, porque esa serie se canceló. Si veis que en alguna serie os pone eso, es que no está, o sea, está completa pero con lo que se editó en España. Otra cosa que tenéis que fijaros es que tenga el botón verde, ¿vale? Si no tiene el botón verde, no se puede comprar. Entonces, bueno, las series que tiene el botón verde, podéis añadirlas al carrito, y las que no lo tiene, por ejemplo, Slider Special, no se puede comprar. ¿Vale? No podríamos comprarla. Lo bueno que tiene Generación X es que esta sección la actualizan. No muy a menudo, ¿vale? Pasan meses y meses sin incluir nada, pero de vez en cuando te encuentras que han metido alguna cosita nueva. Y luego el tema de que si gastas 30 euros, y aquí sin IVA ni menos, si te gastas 30 euros, te hacen los gastos de envío gratuitos. Es decir, te los envían directamente a casa por mensajería sin que te desparas nada, con lo cual también está muy bien. El servicio es muy bueno, te llega muy rápido, bien protegido. Yo las veces que he comprado, la verdad es que me ha ido muy bien. Bueno, pues estas son las tres webs que podéis probar para intentar comprar algunas cosas, algún manga más barato de lo habitual. Si compráis alguna cosilla, pues también ponedmelo en los comentarios si la habéis utilizado para saber también qué mangas habéis comprado, si tenéis alguna recomendación que hacerme o alguna consulta, pues ya sabéis. Ponedlo aquí por los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!